Yo, ¿por qué te quiero tanto? ¿Por qué me doy tanto a ti? Si nunca has de ser mi encanto ¿Y por qué me entrego así? Debiste ser más sincera Al declararte mi amor Pudiste darme el desprecio Antes que tanto dolor ¿Por qué lo arreglaste todo a tu manera? ¿Acaso no ves que soy bueno contigo? Pensar que no debo mirarte siquiera Si a tu corazón no llegó el amor mío Te faltó mucha sinceridad Dase sí y ahora dices que no En tu pecho no hay ese lugar Donde quise entregar tanto amor Titan Productions Así es que es Y suena guitarra Juventud Dime por Dios mujer ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me tratas tan indiferente? ¿Es que acaso mi amor no te hace falta? ¿Y pretendes que yo sufra intensamente? ¿Es que acaso mi amor no te hace falta? ¿Y pretendes que yo sufra intensamente? Yo no puedo obligar a que me quieras Ni pretendo a la fuerza retener Si has fingido todo el tiempo tu cariño Mejor márchate mujer No quiero verte Si has fingido todo el tiempo tu cariño Mejor márchate mujer No quiero verte